¡Hey! Ya estoy aquí otra vez, bienvenidos de nuevo al canal de Remake Life Academy. He estado dos semanas sin subir vídeos porque he estado ocupado haciendo otras cosas, pero ya estoy aquí en una nueva sala, como veis, pero es de la misma escuela. Y nada, este vídeo que os traigo es para comentaros, para que aprendáis a hacer una coreografía desde el freestyle, pero muchas veces os habéis preguntado de cómo se hacen las coreografías, de cómo los coreógrafos manejan los tiempos, se meten en ideas, en conceptos, pues se preguntan muchas veces cómo la ha creado. Bueno, en este caso, desde mi versión, desde mi punto de vista, lo que voy a hacer es, no sé los demás cómo las crean, tengo más o menos una idea por lo que he podido aprender durante todos estos años, pero, por ejemplo, como la creo yo, es muy diferente, creo que es muy diferente a lo que tengo normalmente visto, ¿vale? Aquí ya tengo construido unos cuantos brazos, ¿vale? Voy haciendo el movimiento de piernas. Esto es una creación, es una construcción un poco lenta, ¿vale? Cuando tú ya tienes un poco más de práctica, puedes hacer esto un poco más rápido. De tal forma que yo lo que quiero hacer hoy es enseñaros la manera lenta, para que sepáis cómo hacerlo poco a poco e investiguéis un poquillo vuestro camino. Te va a ayudar a disasociar diferentes partes en lo que es una creación. Así que, bueno, pues, sin más dilación, vamos a empezar con la parte de los brazos, en lo que es el tutorial, para explicaros cómo voy haciendo el proceso, ¿vale? Cómo voy haciendo el proceso y cómo voy llegando hasta el resultado final. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Y lo que voy a hacer es simplemente ir subiendo la velocidad o bajando en algún momento, haciendo parones, utilizando los silencios para dar diferentes intensidades a lo que es el baile. Voy a empezar otra vez. Si quieres seguirla, lo hago lentamente para ti. Wave, dentro, y quedo en tatín. Wave y quedo. De aquí, muñecas, pecho, gira, bajo, bajo, circunferencia con el brazo. Me hago un punto fijo, paso la cabeza, giro el torso con el codo. Otro punto fijo, el codo, hago muñecas, tatín, quín, clac, clac, aprovecho la mano derecha para girar totalmente el cuerpo. Y hago un acento justo con la muñeca y el pie, pum, ¿vale? Que sería un saint rock, saint rock, ¿vale? Ahora, volveré a abrir la pierna izquierda para girar apoyándome en la pierna de base que es la izquierda. Y aquí acabaría, ¿vale? De aquí, puedo hacer el concepto de hacer líneas con la rodilla, ¿vale? Que sería, por ejemplo, ángulo, un ángulo con la rodilla, clac, otro ángulo, clac, otro ángulo, piso y textura, que es un slide, ¿vale? ¿Bien? Guay. Ahora, es añadir desplazamiento a lo que estoy haciendo, ¿vale? Por ejemplo, en el primero, a lo mejor, bajo un poco más. En el segundo, me voy a desplazar hacia delante controlando el peso. De las puntas, ¿vale? Así que hace que el espectador no se aburra con la coreografía y parezca todo muy estático. Porque la verdad que cuando se crean coreografías, se suele utilizar solo los cuatro puntos cardinales. Pero en realidad podrías utilizarlo de forma 3D, ¿vale? A este punto no vamos a llegar porque sería demasiado en este tutorial, ¿vale? Pero si queréis que lo enseñe en otro, hacérmelo saber con comentarios debajo, ¿vale? ¿Sí? Explicar qué queréis aprender, ¿vale? Referente a coreografía. Oye, trucos. Oye, dame tips o cualquier cosa. Oye, dame tips o cualquier cosa. Lo que tengo que hacer es revisarlo y hacerlo más limpio, ¿vale? Eso siempre lo digo, siempre hay que hacerlo más limpio e intentar que tu estilo se vea claro para el público, ¿vale? Que tu estilo sea personal pero que se vea claro, ¿sí? Evidentemente estos pasos que yo he creado son muy personales míos, no es un estilo en concreto, si lo has intentado y ves que no te sale es porque tienes que intentar llevárselo a tu zona de confort, ¿vale? Y luego maquillarte un poquito. He hecho esta estructura y lo que tendría que hacer ahora es o bien seguir o aclarar un poco con la música, ¿vale? Aclarar un poco más con la música y hacerlo un poco más perfecto. Pero realmente en el tema este que os estoy contando, cuando estamos haciendo una coreografía desde el freestyle, lo interesante o lo que mola, lo que realmente a mí me gusta es que no sea como un karaoke, ¿vale? Que sea perfecto como si estuviese siguiendo la letra del cantante y estuvieses haciendo las paradas, tal cual, ¿vale? Que dejes tú que la música te lleve, ¿vale? Y que si tienes que hacer dos movimientos en un silencio, los hagas. O que tengas que... Si trabajas un poco más y generas que ese movimiento se haga redondo, lo que vas a conseguir es, al final y al cabo, que todo el flujo que sea lento, como por ejemplo, todo lo redondo es más lento que lo que es lineal, vas a crear más velocidad en tu danza, ¿sí? Y vas a poder, vas a poder introducir, eh, wave y modos de, y vas a poder introducir aspectos diferentes, eh, en, en diferentes timings, ¿vale? Nos disponemos en una coreografía y todos los movimientos son como, por ejemplo, esto. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, se ve súper bonito, súper claro, pero lo interesante sería poder maquillarlo, ¿vale? Eso es lo que a mí me gusta, es no dejar que un movimiento se quede ahí, ¿sí? Que es lo que suelen enseñar cuando es básico, a las personas, a los alumnos que el sello básico, les hago un movimiento aquí, para que lo cojan rápido, para que lo cojan rápido, y luego, vuela, eh, explorar, ¿vale? Aquí hemos llegado, no voy a hacer lo que es una demo, porque no es una estructura, eh, sólida todavía, lo único que he hecho es darte un, un par de consejos, para que crees, para que crees, eh, tu propio contenido, el contenido, tu propia coreografía, y, y, para hacer un resumen de lo que he dicho hoy, es este, el resumen es este, eh, crea a partir de los brazos, eh, haz cualquier tontería, de lo que te diga la canción, y deja, deja fluir a los brazos que sean naturales, y luego a partir de ahí, empieza a hacer desplazamientos, empieza a hacer, eh, diferentes niveles, arriba, abajo, eh, diagonal, pum, 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 ¿vale? Y luego, paradas, silencios, ¿sí? Y lo último que me quedaría, es la paciencia en la danza, ¿sí? Darle paciencia a un paso, te hace coger más, eh, actitud, ¿vale? Más presencia. Es verdad que todos queremos hacer pasos súper rápidos, ¿sí? Pero cuando queremos impresionar a nuestro tutor, o impresionar porque lo tenemos, o simplemente quedarnos a gusto nosotros, la paciencia es un grado, ¿sí? Y eso es lo que te va a hacer que tus coreografías, tus coreografías, parezco de Barcelona, tus coreografías, eh, suban. Me despido hasta el próximo jueves, en lo que es tutorial de danza. Sí, es verdad que voy a subir lo que es, eh, vídeos de lo que es mi vida, eh, con el blog, lo que es videoblog, ¿vale? Voy a subir vídeos de mi vida cotidiana, de mi día a día, para que veáis un poquillo el ritmo que llevo y, y bueno, me conozcas un poquito más a toda esa gente que se interesa por lo que yo hago, por mi arte y por lo que mi persona desprende. Pero el día próximo, acordaos que no me sigues por la calle, sino por las redes, aquí estoy, este es vuestro canal, Inet Life Academy. Acordaos que este pronto va a ser una academia como Dios manda y espero que haya mucha gente que me apoye para poder crear un buen contenido y poder llegar a vuestras casas y, y alegraros el corazón con música y con parte, ¿vale? Entrenar, entrenar siempre, cada día, por ejemplo, no sé, media hora, una hora, sería lo suyo. Y son consejos de freestyler, ya sabéis que hay que mantener el cuerpo en forma y daros calma, ¿sí? Gracias chicos, nos vemos pronto.